Te lo regalo, lo sí. Gracias. A eso podemos amarrar, que esto sí, quizás lo has escuchado, fast twitch versus slow twitch fiber, fibra roja versus fibra blanca. Lo escuché un chiste de Bill Burr, que él decía como que una vez, cuando estaba hablando de la diferencia de razas, de blancos y negros en los deportes, que hubo un tipo en ESPN y empezó a decir, los blacks tienen un flat twitch y los blancos tienen un slow twitch, y que él decía, dios, este caro lo van a botar en tres minutos. Y ahí es la primera que escuché eso. Sí, pero, y ese es el punto que te voy a enseñar ahorita, de dos atletas negros que son bien distintos en ese espectro, pero si lo tomamos desde el punto de vista más macro, eso es real. Explícamelo, porque no sé qué es lo que es. Eso es todo lo que sé que Bill Burr decía. Es fibra muscular, la fibra roja, le dicen fibra roja o slow twitch. Es fibra, el tamaño del músculo, el tamaño de la fibra es más pequeño, tiene mucha más densidad capilar, son mucho más flujo sanguíneo y perfusión. Normalmente tienen, a nivel celular, tienen más mitocondria, son producen más energía y utilizan mucho el oxígeno como el método de combustible. La fibra, la fibra blanca o el fast twitch es mucho más grande en tamaño, no tiene la circulación ni la perfusión que tiene la fibra roja, por lo tanto se alimenta más o requiere más de la vía glucolítica de energía. Eso es usar azúcar. Y esos son los músculos. Eso es en el músculo, eso es a nivel celular. Son músculos que son distintos. Correcto, y al ese músculo ser más grande y poder generar mucha potencia de momento, pues esa persona va a ser de más fuerza absoluta, va a ser más explosivo, va a ser más rápido. Esas tres cosas las tenemos que considerar como, voy a decir fuerza y tenemos que saber que es velocidad. La velocidad se alimenta de la fuerza. Es producto de la fuerza. Vamos a decir que se alimenta, porque te iba a decir que la explosividad es una función de fuerza con velocidad. Pero el atleta que es rápido, tiene que ser fuerte. O sea, son características que van de la mano. El atleta que es enduring no es tan fuerte. No es tan explosivo. No va a poder expresar eso jamás. Y los tipos de músculos son distintos. Sí, a nivel de fibra es distinto. A nivel de, se ve distinto. Es otro make-up en tamaño y en lo que estamos viendo ahí en el... ¿Tienes para ilustrar algo de eso? Bueno, a ese nivel de cómo se ve la fibra no. Pero lo que te quería enseñar, si podemos subir las fotos, esas dos fotos juntas, side by side, Usain Bolt, todo el mundo sabe quién es ese. Sí, el jamaiquino que ganó 100 y 200 por tres años corridos en las Olimpiadas. Y el otro es Eliud Kipchoge. Si podemos ponerla side by side. Y los que están escuchando, pues busquen Usain Bolt sin camisa. Ponlo al lado del otro. ¿Y cómo se llama el otro? Eliud Kipchoge. Eliud Kipchoge, búsquenlo sin camisa. Usain Bolt es, ahora tal vez no, pero el tipo más rápido del mundo como por tres Olimpiadas. Y este otro hombre es lo único por eso. Hizo récord. Era para la historia. Sí, sí, sí. Y Kipchoge hace un tiempito, uno o dos años, corrió un maratón. Corrió 26.2 millas en menos de dos horas. El primer humano en hacerlo. ¿Cuánto de esos por millas? No, cinco y pico bajito. Cinco y pico bajito, 26. Eso fue un maratón controlado. Por eso no lo han dado el buen récord. Él corrió la distancia, pero tenía pacers y demás. Pero es la única persona que ha podido hacer eso. O sea, mira esos dos cuerpos. Son cuerpos distintos, sí, sí. Para tú poder correr. De nuevo, tú ves a este tipo en la calle y tú dices como que, hermano, pues... Parece como uno no come todos los días. Un tío. Y parece un viejo también. Bueno, porque lo que hablamos ahorita, el endurance, todo lo que se hace con endurance son deportes de desarrollo tardío. Normalmente uno piquea mayor. ¿Por qué? Porque necesitas esos años de volumen de entrenamiento para poder desarrollar esos sistemas. Versus que el tipo rápido va a ser joven porque tú naces rápido o no. O sea, tú puedes coger... Y esto a mí me pasa. Yo jugaba fútbol americano. Bueno, los panas míos o la gente que son coaches me envían los jugadores de ellos. O los panas me traen al nene. Mano, necesitamos que este tipo se ponga rápido. Pero ¿qué es lo que está pasando? Bueno, que en su posición es el más lento de todo el equipo. Ok. Yo puedo hacer que... Podemos medir, usar alguna métrica de explosividad. Un brinco. Podemos hacerlo correr las 40 yardas. Yo te puedo ayudar a que brinque un poquito más. A que corra un poquito más rápido. Va a seguir siendo el más lento dentro de su posición. No podemos coger a alguien que es innatamente lento. Y lograr que esa persona sea rápida. Que tienes que añadirle como fuerza un poco. Pero hasta ahí. Y va a mejorar. Pero va a seguir siendo alguien lento. Este tipo, Kipchoge, jamás en la vida, no importa lo que haya hecho. Iba a correr tan rápido como Boll. Y Boll jamás en su vida va a correr un maratón en ese tiempo. No importa lo que hagan de entrenamiento. Pero los de maratón si es algo que se puede entrenar o también ya vienes con una... Vienes con eso. Tú vienes con eso de fábrica. Con los músculos, con la fibra blanca. Con menor eficiencia neuromuscular. Con más fibra roja, que es la del oxígeno. Y, oye, ni siquiera sé los tamaños. Si queremos buscar los tamaños. Pero Boll tiene que ser como 6'1", 6'2". Este tipo tiene que medir 5'6", 5'7". Es un cuerpo más pequeño, eres más eficiente, pesas menos. Ese cuerpo está hecho para cubrir distancias. ¿Por qué es lo de la edad? No me queda claro lo de la edad. Para tú poder correr, porque estamos hablando de correr distancias más extendidas. Tú necesitas haber entrenado ese volumen. Over and over and over again. Eso requiere años. O sea, tú no puedes salir mañana a decir... Tú has corrido maratón, ¿verdad? Maratón. No, no, no. ¿Qué es lo más que tú has corrido? 6 millas. Ok, tú no puedes salir mañana a decir... Ah, pues ahora voy a entrar por un maratón. O sea, mañana voy a empezar a correr 15 esta semana, 17 la otra. No. O sea, porque las puedes sobrevivir. Tú sales ahora mismo y las sobrevives y caminas un poquito y llegas. Pero mañana estás tan adolorido que no vas a poder correr en dos semanas. Ah, ok. Sí, sí, ya entiendo. O sea, como que para tú llegar a esos niveles, como tienes que hacer tanto entrenamiento, pues te toma mucho tiempo llegar a eso. Pero la velocidad no es así. Sí, la velocidad es... Ocurre hoy. O sea, Bolt estaba... Siempre estuvo cerca de su potencial. Sí. Bueno, desde que era un team. Cuando Bolt tenía 12 años, ya sabíamos que era especial. Gracias por ver ese clip. Si les gustó, suscríbete al canal y dale a la campanita. Así le avisamos cada vez que salga un contenido nuevo y nos ayudan a seguir creciendo el canal y tener estas conversaciones tan brutales.